La Cebedo Vilas reveló que recomendarían al gobernador paralizar permisos y endosos que estén siendo evaluados por agencias públicas. Como nos dice Ariel Rivera Vásquez, esta se convierte en la tercera investigación que se hace sobre el proyecto Paseo Caribe. La comisión pedirá al gobernador que establezca sus límites de acción, que ponga a la disposición de este recursos económicos, capacidad para citar testigos, así como contratar peritos en materia relacionada a la investigación. Reconocen el mecanismo es una orden ejecutiva que ya solicitaron. Lo que estoy diciendo es lo que determinó esta comisión. Esta comisión determinó que si vamos a hacer nuestra investigación apropiadamente y adecuadamente, consideramos que lo más sensato es que si hay recursos pendientes de permisos y endosos se paraliza. En su primera reunión, la portavoz y única persona autorizada para hablar, dijo desconocer cuántos permisos están en proceso y si esta recomendación de ser acogida por el primer ejecutivo implicaría de inmediato la paralización de la obra. También dejaron en suspenso si el comité continuaría en caso de que Acevedo Vilá no los autorice mediante orden ejecutiva. El paseo Caribe demuestra que hay una necesidad de realmente ahondar más en lo que es la política pública en torno a nuestros recursos. Negaron que su trabajo sea redundante al proceso investigativo ya iniciado por el Departamento de Justicia y otro similar en curso en la Asamblea Legislativa. Estos últimos dos no han producido resultados. Por su parte, el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, ni negó ni confirmó el que hayan solicitado que se detengan los trabajos del complejo Paseo Caribe. De hecho, sobre la investigación indicó que están investigando todos los ángulos y que él entiende en algún momento habrá remedio en derecho, aunque muchos no confían en que eso ocurra. Cualquier asunto de tribunales tiene que esperar hasta que terminemos todo el estudio. La comisión todavía no ha definido cuánto tiempo demorarán, aunque entienden podría rondar los 60 días. Ariel Rivera Vásquez, Noticentro 4. Sobre esto trata nuestra encuesta diaria, cree usted, en el llamado Tribunal del Pueblo para resolver la controversia de Paseo Caribe. Visite www.wapa.tv y sintonice Noticentro 4 a las 10 para conocer los resultados. Bueno, de hecho, recursos que ordenaría a los manifestantes en contra del paseo. Gracias. Gracias. Gracias.